Miren, se ha generado un debate bastante interesante. Desde que el presidente de la república, y eso se ha consignado y se ha establecido desde hace mucho tiempo, más por el asunto del endeudamiento del país, que lleva a un ritmo realmente preocupante, porque tenemos una deuda que ya está sin contar la deuda del Banco Central, que es una deuda que va creciendo como los espaguetis aquellos, los espaguetis milanos. Entonces cuando usted junta esa deuda, estamos hablando que el país debe más de 70 mil millones de dólares y que solamente en este gobierno se han tomado prestado más de 30 mil millones de dólares. Eso es todo lo cuarto del mundo. Y entonces se ha hablado de que eso hay que detenerlo y que uno de los, de la salida es una reforma fiscal. Y el gobierno, a través del presidente de la república, ha llamado a consulta, a reunirse, y se reunió con el candidato opositor, Abel Martínez, no así el PLD. El PLD dejó solo a ver, porque el PLD dice que no, que ellos no van a cagar con esa vaina. Por eso no quisieron que la reunión se produjera en el local de PLD. Y la fuerza del pueblo y su líder, Leonel Fernández, dicen que no, que ellos no van a apoyar una reforma que venga a profundizar la situación de pobreza de una gran parte de la población, que los pobres son normalmente, y la clase media, los que cargan con los parches que ellos le llaman reforma fiscal. El caso es que ya hay varios sectores, oigan bien esto, hay varios sectores que ya han hecho advertencia de que a ellos no lo pueden tocar. Oigan esto, por ejemplo, los importadores dicen que a ellos no lo pueden tocar. Los sectores de zona franca dicen que ellos no pueden ser, ¿cómo se dice? Puesto sobre ellos las recaudaciones que el gobierno necesita. Pero el sector turístico ha dicho lo mismo. El sector de las bebidas alcohólicas dice que a ellos ya no le caben más impuestos. Y cada sector productivo y económico fuerte ha rechazado que a ellos lo graben y le tiren el muerto a ellos. Pero si ellos se oponen, entonces, con más fe, los pobres y la clase media tienen que oponerse. No hay nadie, oigan bien, de grupos sociales que apoyen, que le pongan impuestos, que vengan a agravar la situación de cada grupo social y económico. Todos se oponen a que lo graben. Todos se oponen a que ellos se han penalizado. Entonces, ahí yo no sé cómo el gobierno se va a hacer, porque como decía alguien el otro día, y fue una noticia de primera plan en el periódico El Nacional, una reforma que penalice a la grande mayoría sería una escatombe política en este país. Hay quienes temen y desde hace tiempo vienen planteando lo de la reforma y no se atreven a ponerla en ejecución por temor a una revuelta peor que la del 84 de abril cuando el gobierno dejó de Blanco. Muchos sectores plantean que en vez de hacer una reforma fiscal, oigan bien esto, que en vez de hacer una reforma fiscal, el gobierno que combata la evasión de impuestos de muchísimos grupos, que el gobierno elimine el gasto tributario, que son esas grandes empresas que dejan de pagar impuestos porque tienen determinados regímenes privilegiados. Y eso se va a doscientos mil y pico de millones de pesos todos los años. Pero otros sectores le establecen al gobierno que reduzca el gasto público en una nómina. Aquí, aquí, y hay periódicos que han hablado de eso. La nómina es demasiado alta, este es un estado demasiado grande. Entonces, ellos dicen, ay, yo voy a pagar impuestos y gente cobrando botellas de cincuenta mil, cien mil pesos y gozando de todo tipo de privilegios. Ay, yo voy a pagar impuestos para quemerme mi poder adquisitivo y todo eso tránsfuga. El gobierno piensa meterme en nómina. Y la gente está dado al garete que no quiere porque todo eso tránsfuga. ¿Qué va a hacer el gobierno con esos tránsfugas que en las elecciones? Y lo decíamos acá. No me explico qué necesidad tiene el gobierno, el partido de gobierno, de buscar tanto tránsfuga si quiere las elecciones ganadas porque las tenían ganadas. Y ahora es el lío. Entonces, la gente, cuando vea que metan todas esas figuras que se pasaron a ponerle sueldo de lujo, a ponerle instituciones, van a decir, ay, yo voy a pagar impuestos para eso. Entonces, ahí está un tranque. Pero, déjenme decirle, es un lío porque la presión tributaria de la República Dominicana es una de las más bajitas. El gobierno no recauda lo suficiente y gasta demasiado. Entonces, hay que estar en lío. Y nadie quiere cargar, nadie quiere cargar porque siempre en las famosas reformas tributarias o fiscales que se hacen en la República Dominicana y se han hecho, los más pobres y la clase media son los que pagan, los de arriba nunca pagan. Hay sectores que han planteado también que paguen impuestos los más ricos, los que tienen mayor ganancia. Usted se ganó miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos, paga usted. Pero no lo va a pobre. Ay, oigan, esto va a crear un lío. Esto no es tan fácil. El gobierno tiene que pensar bien lo que va a hacer. Hay quienes han planteado bajar el Istevis de un 18%, oigan bien esto, a un 10%, pero grabando todo, metiéndole Istevis a todo lo que se vende en este país, porque hay muchísimos productos que no pagan Istevis, especialmente artículos esenciales de la dieta diaria. Hay muchísimos que no pagan Apple. Piensan que mejor bajen el Istevis, pero que se pague todo. O sea, es un lío de marca mayor. Yo no sé cómo el gobierno va a afrontar ese problema, pero eso es un problema.